Vale. Listo. Vale, podemos continuar. Vale, me salto el anuncio. Perfecto. Tengo pacientes a los que atender. Bueno, pues... Te atiendo entonces. Joder, tiene que estar tan lejos de la puerta. Podría limpiarse la sangre del mandil, digo yo. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy muy desgraciada. Sé que el doctor Swansea quería que te despliegue, pero tenemos un poco de crisis. ¿Una crisis, dices? Nuestro suplemento de antisépticos está cerca de despliegue. Esperaba que hubiera otra caja aquí. Igual la robé yo. Esta habitación está fuera de los límites. ¿No hay antisépticos? Aquí no hay nada. Vamos a intentar estar aquí. ¿Cuánto estuve por ahí robando, doctor? Con la guerra y ahora con la epidemia, las almacenas se quedan cerca de meses. Puedo tener una solución. En Francia, durante la guerra, la despliegue la despliegue era un problema diario 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 diario, y tuvimos que usar nuestra sabiduría para superar las despliegue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada, espérate ¿Puedo hablar contigo? Espérate que a lo mejor sacamos Le sacamos aquí información importante Nunca descansa, como está la situación por aquí No sabemos nada de ella Aunque bueno, su calidad es buena Y no les pagan Falta de sueño puede ser peligrosa La falta de sueño y la profesión médica Siempre acaban en un desastre He visto a muchos colegas Succumbir a estimulantes Para luchar la deshabilitación Las drogas Fueron tan malos que los boletos En las truencias Las truencias de Londres Comenzan aquí en Pembroke Bueno, pues ala Adiós, señora ¿Cómo está la situación por aquí? Exactamente ¿Cuánto malo es la situación de almacenamiento Aquí en Pembroke? Realmente depende Doctor Swansea Definitivamente trabaja sus contactos de sociedad por dinero Pero con la cuarentena Bueno Estamos en manos de Dios Del Señor Menos mal que lo pone con mayúscula Porque si no Y vas a adivinar Qué dice Dios Gracias al Señor Y no gracias a Dios Bueno, voy a robar Lo poco que queda aquí De gasas, antisépticos Todas esas cosas Entonces Mira, ¿ves? Aquí hay una buena sierra Sierra usada Maravillosa Unos documentos Mierda ¿Por qué los habré visto? ¡No! Notas La cara del paciente Presenta quemaduras graves Y está disfigurada A causa de una bomba Durante la guerra Aun cuando se le aplican Los delantes más fuertes Afirma que padece mucho dolor A causa de las heridas Como si las llamas Siguiesen ardiendo Bajo la piel El reconocimiento De los tejidos cicatrizados No muestra signos De inflamación Infección O tumefacción Las cicatrices Están limpias Podría tratarse De un caso De daño neurológico Irreversible El paciente Se culpa a sí mismo De su desfiguración Podría tratarse De un caso De culpa Del superviviente Dolor fantasma Que se manifiesta Como castigo Por no morir Junto a sus compañeros Sí, ¿por qué no? Podría ser muchas cosas Y por divagar ¡Eh, eh, eh! Nueva pista Del ese señor Tomás se siente responsable Por su desfiguración Durante la guerra ¿Y este quién carajo es? ¿Un señor desconocido? Pero no sé Si es importante Para nosotros Muy bien No, vamos a ir A robar las gas Botella de ginebra Ginebra barata Botella pequeña Esta puerta no se abre ¿No? Bueno Debería Debería explorar Más este sitio Porque sé que hay médicos ¿Esto se puede abrir? Es el váter, ¿no? ¿Quién es? Ah, es el Es nuestro coleguilla Ahí no se puede abrir ¿Y por aquí arriba ¿Qué hay? Puerta cerrada también Sí Vale, pues no están aquí Porque sé que hay más médicos Enfermeros y demás Y quería hablar con ellos Porque desbloqueo pistas Entonces Ahí tenemos Aquí tenemos a unos cuantos Aquí no hay No parece haber nadie En este trastero de mierda Esta señora A ver Hola señorita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes doctor No creo que hemos sido introducidas ¿No? Mi nombre es Pippa Hawkins Y soy doctor John Henry Doctor Swansea Me ha ofrecido una posición En este hospital Bueno Es un eufemismo Que tu ayuda Será apreciada doctor ¿Cómo está la situación por ahí? ¿Cómo describirías la situación En el hospital de Pembroke? Es serio La fluida está causando Haciendo un peligro Entre los trabajos Y los pacientes Estamos corriendo De todo Recompóngase Recompóngase La gripe española se acabará En algún momento Revisión médica Pulsa E F para más información ¿Necesitas ayuda médica? Solo necesitas descansar Solo necesito descansar Vamos a ver a la F Está sana Está como una roca Esta señora Cautivar para Pulsa R para más información Necesitamos tres mierdas En teoría la podríamos cautivar Entiendo Vale, vamos a seguir preguntándole Entonces ¿Cómo está la situación? ¿Hace cuánto que es enfermera? ¿Tú qué sabes? Le sorprendería Vale, hay que ir a hablar Con esa señora Si ahora le sigo preguntando Por aquí ¿Me deja las otras opciones? O long enough To see that The epidemic is winning And no matter How qualified you are Don't tell me You'll change that You'd be surprised Contesta lo mismo ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva el Pembroke Staff Coping with the epidemic? No, no Bueno Milton The ambulance driver Is even more grumpy Than usual Especially Concerning Doctors ¿Por qué Milton Es tan gruñón? Uh, esto puede ser Una pista personal ¿Por qué Milton Rumpy On a daily basis? ¿Es solo un acto? Milton No es el tipo de hombre Que ha preocupado Con una mala reputación Si lo merece O no ¿Por qué los médicos En concreto? ¿Por qué Milton Dislike a los doctores? No lo sé Solo le preguntarle Pero déjate Milton No es el tipo Chatty No es el tipo Bueno Bueno Le hemos sacado Unas cuantas cosas Creo yo No podemos usar Las pistas No podemos usar Nada con esta señora Entonces la vamos a dejar Ahí y a tomar Por culo Adiós señorita Me acaban de dar Experiencia Porque acabo de hacer Para hablar con los pacientes Buenas noches Vale Ni esta señora Soy Dr. Reed El nuevo cirujano En el hospital de Pembroke ¿Y quién eres? Tu nombre no tiene No significado para mí Mortal No eres nada Pero la luz Seguida por los vientos De la eternidad Te pregunto ¿Qué te pregunas Mortal? Mi clemencia Bueno Hoy Quizás me inclinado A la misericordia Nunca olvidarás La noche Que conociste Thelma Howcroft Continuas llamándome Mortal ¿Por qué es eso? Y si soy Mortal ¿Qué eres? Bueno Dr. Reed Si lo debes saber Soy un vampiro Revisión médica Está jodida a la cabeza No necesito Tu medicina Dr. Reed El sangre Es la única Que necesito Espero no tener Que alimentar A toda esta gente Con potingues Y mierdas Porque manda huevos Está sana Sano pone No sana Vamos a ver su información Necesito dos Y ya las tendré Claro O sea Suficiente Cirujano social O sea Que es colega De este Pau Ya sabemos Una pista De él Igual podemos Sacarle algo Por ahí En preguntas Personales ¿Quién es En realidad? ¿Quién es ¿Quién es En realidad? ¿Quién es En realidad? ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es En realidad? Aparte de ser un vampiro ¿No es suficiente para ti Pune ¿Qué requiere? ¿Pruzo de mis poderes? Estoy curioso Para saber ¿Quién es Sin tocarlas Y se desnuda Para empalmar ¿Y su vida en Londres? ¿Es un vampiro? ¿Es una paciente? No me deja poner La vista De vampiro Después la pondré A ver si se ve Que es una humana Y que está loca De la cabeza O siempre lo es A ver Por favor Describa a mí Cómo te sientes ¿Qué es De ser vampiro? Puedo Oír mi cuerpo Cremble Desde el interior Cuando mi piel Se cae y flota Siento El último pulso De la sangre Dentro de mis Veintes Necesito Nuevo El sangre Yo no ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es El síndrome de Cotard? ¿Quién es Nunca Es una enfermedad Descobada Por un neurologista Named Jules Cotard Los pacientes afectados Son delusional Creen que Que son putrefying Que son muertos Un ghost O un ghoul O en tu caso Un vampiro Delusional ¿Quién es? Oh, triste Y maldito Emortal No puedes Comerir El concepto De la inmortalidad Y crees Que soy yo Que soy delusional Muy bien Entonces ahora Tendremos algo nuevo Ah, es una paciente Podemos irlo por aquí Cuidaremos de usted ¿Quién son estos enemigos Que mencionaste? ¿Puedes describirlos? No puedo decir por cierto Pero sentí su ojos En mí de cerca Esa que es el amor ¿Eh? El staff No son tus enemigos Están aquí Para ayudarte Para cuidarte No estoy hablando De los doctores En blanco Estoy hablando De los hombres Y las mujeres Que me hagan Porque Yo Soy un vampiro Lo veo No te preocupes Estas personas No encontrarán Aquí Yo personalmente Tengo que asegurarte De que te queden Solo Gracias mortal Pero no interferes Con ellos Porque no eres Para los que me hagan Investigaciones locales Hay una nueva investigación Sobre ciudadanos Disponible Pulsa tabulador En el meduno De investigaciones locales Investigaciones sobre ciudadanos Aquí puedes ver Las investigaciones Sobre ciudadanos Organizadas por distritos Puedes empezar Una nueva misión De ciudadano Al rastrearla Con botón izquierdo De ratón A continuación Hacia tu mapa What the fuck Y esto O sea Pincho Averigua Quien espía a Thelma Thelma es una paciente Lirante Pues que Está convencida De que ya está muerta O no muerta Y está trabajando En un cuerpo En descomposición Casi lo parece Por la pinta que tiene A pesar de que Es un problema Mentalidad Tratal Se prefiere Averigua Quien está Y ahora Como la sigo Dejar de rastrear O sea De momento La estoy rastreando Lo estoy haciendo esto Bueno, pues ya está Atrás Ahora puedo hacerle Pregunta personal No, pista requerida O sea Esa pista No me sirve para nada En tema de conversación Madre mía, tío Y me dio experiencia Esto cabe toda más Este es el triunfador Del barrio Y allí tenemos Otro señor de fondo Buenas tardes, señor ¿Puedo ayudarte? A pesar de que estés Aquí para fijar mi rato No 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 creo que me puede ayudarme Soy doctor Rees Rees Hace recientemente He tomado la posición De doctor head surgeon Aquí War injuries ¿Estoy correcto? Tu pensaste correcto Doctor German shell Me tomó mi Muy pequeño Mugre Pero Me llaman Thomas Elwood No No, no es el mismo Señor Muchas personas No saben Sobre la enfermedad De la señora Oh, mira Podemos hablar sobre Se vio durante mucho tiempo Vamos primero a hablar Sobre su vida en hombres El verdadero motivo De su herida ¿Veis? Tenemos aquí cositas nuevas Vamos a preguntarle ¿Qué es lo que pasa aquí? Se hacen parties Y orgías ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo Para tu dolor? Los médicos me dieron Un montón de medicinas No efecto Te dije Es como las flames Están bajo mi piel Están abiertos ¿Quién está tratando? ¿Quién está tratando? ¿Quién está tratando? ¿Quién está tratando de tu caso? No, nadie desde el viejo Doctor Había conmigo Empezó a pensar Que me olvidaba No me preocupes ¿No te parece Por eso? Mi cara Me preocupa mucho más Cuando grito o grito He aprendido Que es más fácil No hablar Pero tenedores Que estoy grito En el interior ¿Por qué te sientes responsable Por la enfermedad, Tomás? ¿Qué realmente pasó? No me preocupé Por ninguna llave No me preocupé Lo sucedió Durante mi embarazo Fue un accidente No me preocupé 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 Cuando las flames Ayer Dejé La chica Estaba muy tiempo Fuera El maldito Nunca me asustó Me dejó Me dejó Para quemar No me preocupé ¿Por qué mentesas? Vamos A mi lo que me mola es como su barriga le atraviesa la ropa, eso es maravilloso, la cirugía podría haber ido bien, la belleza no lo es todo No puede esconderse para siempre La belleza no es todo, Mr. Elwood Dice Mr. Pretty Face ¡No! ¿Qué hago? ¿Reinicio? ¿Reinicio la partida? ¿Qué pasa? ¿Puedes fallarlas? Esto es para ir a la mitad de la mitad Y ahora no va a haber forma, tabulación No va a haber forma de conseguir esto ¡Qué mierda! Si no llega a ser porque estoy grabando esto, lo reiniciaría, porque manda huevos Bueno, pues nada, atrás Preguntas personales Sobre la enfermedad de la señora este ¿Cómo cerca de la señora Horcroft? ¿Estás consciente de que cree que ella es un vampiro? Esperar a esperar a la siguiente nube es la mejor razón para quedarse aquí Cada vez que se acercie a mi cama, me comporta como algo delicioso Una persona normal ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Era puede golpearte? ¿Era puede hurtarte a ti si el juego va demasiado tiempo? ¡Era bastante maldita, lo puedo asegurarte! Bueno, ya tenemos todas las pistas de este señor A dejar que le muerda Entonces, ¿puedes dejar que te quede? Sabes que eso no es sanitaria. ¿Y por qué no? Ella es solo supe un poco de la sangre de mi sangre. Y la dolor, es real, por una vez. Ella podría decidir que quede menos... ...parece pacientes. Entonces, es otra razón para que me quedara aquí, doctor. ¿Sabes que ella es mentira? Es llamado la Cotar Syndrome. Realmente cree que ella es un vampiro. En su maldición, nunca se refiere a mis sueños. Y, sinceramente, si pudiera... ...se juntaría en nuestra vida. Parece mucho más divertido que la verdad. ...que será lo que nos falta de la pista o de otro señor. Es que, claro, mejor este señor, al hablar con él, nos desbloquea de otra persona. Es el problema. ¿Dónde estabas en la estación, señor? ¿Has servido durante mucho tiempo? Realmente no quiero hablar de toda esta mierda. No ofensas. Estaba empujando demasiado. Yo serví en Francia, mismo. Solo quería saber qué te pasó. Estas un oficero, ¿verdad? Entonces, por supuesto, nos peleamos la misma guerra, señor. No ofensas. Pues muy bien. Ah, adiós. En serio, creo que esta tía está buena. Bueno, aquí tenemos un papelucho. ¡Genial! Un nuevo coleccionable que tenemos que leer. ¡Me encanta! A ver... Estimados hermanos, debo llamar vuestra atención con respecto a un punto esencial. El uso del ajo como protección contra los vampiros. Seamos totalmente claros con este asunto. El ajo jamás te protegerá contra esas criaturas. No importa lo fresco, fuerte u oloroso que sea. El ajo es totalmente inservible como defensa. Nunca me ganso de repetir el daño que ha hecho la novela de Bram Stoker. Sí, por supuesto que los habitantes de los países eslavos colocan ajo en los ataúdes. Y sí, por supuesto que los habitantes de la isla de Santorini cuelgan ajos en sus ventanas. Y aquí, por lo menos en mi ciudad, o sea, por lo menos en mi familia, se cuelga un ajo en la puerta de las casas para explantar a las brujas cerca de las entradas. Y en algunos sitios, si estás enfermo, te ponen un ajo encima porque se supone que chupas las enfermedades. Un ajo no, era una cebolla. ¿Se podría escribir tanto sobre este lugar? Espero poder regresar pronto a la isla para explorar más a fondo su tradición oculta. Pero el objetivo no es el de proteger a los vivos de los demonios. Se trata de advertir a los muertos de que son conscientes de su malevolencia. Se trata de un símbolo. Nada más y nada menos. Así que, sí, por favor, portad ajo, mostrad ajo, colgad ajo y dejadles claro a las sombras que nada teméis. Pero si lo que buscáis es protección sobrenatural, tendréis que indagar mucho más en los secretos olvidados de la tradición oculta. Pues esta es la verdadera, hermanos míos. El ajo no ahuyenta a los vampiros, pero todas las plantas frescas sí los dañarán. ¿En serio? Es como si sus cuerpos no soportaran la presencia de elementos botánicos. He visto huir a un iracundo vulpe tras golpearlo con una rosa. Sí, una simple rosa. He sido testigo de cómo un violento Econ caía de rodillas y suplicaba clemencia al ser golpeado por una estaca de madera. Desconozco totalmente el motivo de su eficacia y me jugaría al cuello por descubrir el misterio. Pero la verdad sigue estando ahí. Los vampiros son muy sensibles a las hierbas, a las plantas y a la madera recién cortadas. Muy bien. Y lo tenía ahí al lado esa señora. Aquí tenemos otro señor más. Ah, este es el cura que hemos salvado. Bueno, digo que es cura porque tiene un crucifijo. Quiero agradecer por mi comportamiento. ¿Qué quieres decir? No estaba yo mismo en la fábrica. El miedo y la desesperación me hicieron decir cosas malas a ti, estoy miedo. Estás perfectamente bien y polvo. Un poco delirioso, quizás. Pero ¿quién no estaría después de endurecer una abducción? Gracias, doctor. Eso es un saludo. Ahora todo lo que tengo que hacer es restar y volver a mi flota. ¿Qué quieres ver? Este lo tengo todo desbloqueado. Bueno, vamos a ir preguntando. ¿Qué haces para vivir, señor Hampton? No puedo ayudar, pero notar la cruz alrededor de tu cuello. Me manejo asilo de asilo por los pobres y nobles de los barcos. Y intento guiar a los perdidos y desesperados en el camino correcto para nuestro Señor. ¿Estás un priest, señor Hampton? ¿Un deacon, tal vez? No, doctor. Soy solo un hombre de la fecha, dispuesto a prestar la buena palabra. ¿Por qué no te das esa cruz? Porque no lo sabría, supongo. ¿Por qué no usaste tu cruz contra William Bishop? Para repelarlo, de alguna manera? Esa es una pregunta muy extraña, doctor. Una cruz no es un token mágico. Si eso es lo que estás tratando de decir. No la mía, de alguna manera. ¿Han te hablado de amistad con alguien desde su llegada? ¿Has hecho amigos desde que estabas aquí? No realmente. ¿Cómo se te sentís? ¿Cómo se te sentís? ¿Han de la medicación? ¿Tú sentís? Me sentís muy exasado. No más exasos, en realidad. William drank tanto de mi sangre de su maldición. Me sentís... ...puyente. Es cierto que después de donar sangre te sientes algo así. Algo así como, no vacío, pero algo de cansancio, y eso sí. Tengo que dar a las buenas noches, porque lo secuestro. Es usted un héroe muy estúpido. Bien, listo. ¿Sobre Tom Watts? ¿Qué coño es Tom Watts? Ah, vale, vale, vale. Tom the Turtle, I met him before I found you in the canning factory. Tom, yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, doctor. What is the general situation in the East End? The situation has always been tough. With a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Booth boys are very nervous since they lost their leader. Well, well, this... Parece que no nos va a contar nada importante. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife, Edwina, who comes to show. With the assistance of her minion, Booth Digby. Is the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long. You know? The sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Not even criminals. Ah, no. Bueno, pues no hemos sacado nada de este señor. Goodbye, Mr. Hampton. A daily routine. Como me ha jodido lo del otro, lo de haber fallado el... It's locked, alright. Oh, my... Este va a morir. Solo por eso. Porque me cae mal. Es... Es el... Es el... Es el... O sea, su existencia demuestra mi fracaso. Entonces ese señor tiene que morir. Madre mía mía mía, poco a poco vas completo. ¿Quién es este? Milton Hooks. Pipa sí, pero este... No sabemos ni quién es. Y si hago la UV veo como están de bien, sí. Sano... Sano y sano. Perfecto. Vale, pues continuamos. Vale, pues continuamos. Mmm... Tenemos aquí a estas... Estas dos son con las que ya hablé, ¿no? No, esta no. Esta no sé quién es. ¿Sí, doctor? No, con usted no. Con usted no quiero hablar. Eh, bueno. Es un orfano. Quiero hablar con esta. Porque no es la vieja... Ah, sí, sí, es la de antes. Tienen preguntas personales, tendré algo nuevo. No. Vale por nada. A apostarla. Pues me queda hablar con un cirujano... Con el negro... Creo que es el negro ese, que se puede hablar con él por ahí. Digo cirujano por decirlo, porque no sé lo que es. Eh... Aquí lo va. Es este, creo. El que me faltaba, pero no el negro. Buenas tardes, señor. Soy Dr. Reed. Creo que vamos a ser colegas. Reed, sí, he estado informada sobre tu llegada. Soy Waverly Ackroyd. Bienvenido a la vuelta, supongo. ¿Es mi llegada inconveniente a ti de alguna manera, Dr. Ackroyd? De este no sabremos nada, claro. Ah... Sí, bueno. He demostrado mis habilidades personales. No sé lo que has escuchado de mí, pero ya he demostrado mi valor como un practicante. No me pregunté tus habilidades, Dr. Reed, sino tu motivación. ¿Es es dinero? ¿Es es dinero? ¿O eres realmente dedicado? ¿Y qué significa eso? Yo trabajé en la guerra, como tú. Pero, como tú, no usé los malos para jugar el moderno sorcerer. Cuidado con lo que te insinuas, Dr. Ackroyd. Solo quiero admitir que tú usaste esos hombres para mejorar tus teorías. He salvado muchas vidas. Bueno, esto ha de ser otra de esas. Madre mía. El conocimiento es nuestra principal alma. No tengo por qué justificar mis acciones ante usted. He salvado muchas vidas. No, vamos a tirar por aquí. Mi técnica de transfusión de sangre ha salvado muchas vidas. Y tú lo sabes. ¿Ves? Eso es exactamente lo que odio sobre las personas como tú. No evitas este tipo de acusación en vez de enfrentar la realidad. No me puso que cancele nada mal. Vamos a hacer una revisión médica este señor. ¿Necesitas mi asistencia? No de todo. Estoy seguro de que estás acostumbrado a obtener confianza de la gente con tus habilidades impresivas. Bueno, no será el caso conmigo. Es que podía hacer F y ya ver que está sano, pero yo qué sé. Necesito cuatro. Vale, más recuerdos. Parece que tienes malas memorias de tu servicio militar. No puedo ver este proceso industrial como progreso científico. La guerra solo revela lo peor en los hombres. Podemos al menos acceder en algo, doctor Ackroyd. Este lo vamos a matar. Ya me cayó mal. Este va a morir. Subida en Londres. Tiene algún problema conmigo sobre el hospital. No. Si tienes un problema conmigo, doctor Ackroyd, por favor, digáme. Doctor Swansea has imposed tu presencia en este hospital without asking anyone's advice. El beneficio de su posición. Pero no me acuerdo conmigo. Sé que nunca nos hemos conocido antes. Pero creo que este hospital puede usar toda la ayuda que puede recibir. Te acuerdas con eso, seguro. Oh, pero he escuchado de ti, doctor Reed. Claro que no puedes decir lo mismo sobre mí, ya que no he gastado mi tiempo en la presencia. La hostilidad está de más. A mí no me hable de ese tono. Los cenos no le harán ningún bien. No creo que sea celoso. A mí no me hable de ese tono. La hostilidad está de más. No hay necesidad de esta animación entre nosotros. ¿No crees que la epidemia ya está suficiente para lidiar conmigo? Eso es un punto que podríamos concordar. Y eso es precisamente por lo que quiero asegurarse de que te serán de ayuda en este hospital, en vez de un descanso. Desde que el descanso. Desde que tu tenue en este hospital es más largo que mi, tal vez puedas decirme más sobre este lugar. Vamos a decir que estoy cansado de la importancia alrededor de mí. Yo siempre he respetado la habilidad de Dr. Swansea, pero en el tiempo, su entusiasmo se ha vuelto... displaced. Carelessness? Exactamente lo que estás hablando de? Estamos aquí para salvar vidas. Las personas que nos creen no están voluntarios para experimentar. Están aquí para ser healed. No intento ejecutar ningún experimento radical, doctor. Incluso si yo, como un buen practicante, debería expresar un interés en apoyar las fronteras de la investigación médica. Los métodos médicos modernos fueron creados por la audacia y el ego. Pero hay reglas en nuestra línea de trabajo y están aquí para proteger a nuestros pacientes. ¿Cuál? Tenemos una pista sobre él. Ahí estaba, había un problema conmigo. Vale, ahí es donde estaba. Preguntas personales, malos recuerdos, malos recuerdos, y nada de esto. Simplemente nos dio la pista de que no aprueba los métodos de la medicina. Joder, eso lo sabíamos muchísimo antes. Tiene dos colegues que no sabemos ni quiénes son. Maravilloso. Por nada, adiós. Gracias por tu tiempo. Hablaremos más tarde. Podemos ir a la parte trasera. Podríamos investigar lo otro. Bueno, supone que la que... Podríamos investigar lo otro. Si, podríamos hacer esa misión secundaria. Objetivo equivocado. Averigua quién espía a Thelma y cómo podríamos averiguar esa mierda. Thelma Howcroft dijo que ella estaba siendo observada por los luchadores vampiros. ¿Dónde están escondidos? Debo investigar. Primero loteamos esto. Está cerrado, bien. Vale. He conseguido arreglar para haberte buried en la misma grave masca que tu madre. No puedo entrar. Espero que eso sea. A ver. Tengan piedad. Dependan de ustedes. Ah, aquí es por donde entra. Vale. ¿Y cómo podríamos averiguarlo? ¿Con quién habría que hablar? Vamos a pegar un vistazo a la misión esta. A ver qué nos dice. Bien. No nos dice nada. Maravilloso. Dejar de rastrear y detalles. No podemos hacer nada más. Pues quería resolverla, pero se va a tener que esperar. Entonces vamos a... Uh, ya salió el negro. Vamos a hablar con él. Buenas tardes. Soy Dr. Reed. Siempre es un placer conocer un compañero, señor. Especialmente cuando era supuestamente muerto. Un compañero? ¿Vas también un compañero? No más, señor. Yo era Dr. Rakesh Chardana. Ahora, soy solo Mr. Chardana. Pawnbroker y humilde guardián de esta morgue. ¿Qué significa? Había que ser un doctor. ¿Era su licencia revocada? No, señor. Es solo que me gusta ser preciso. Me coge un pequeño negocio de la pornografía mientras cuidando de los muertos. Pero yo era un doctor real. ¿Hagamos un trato? ¿De qué? ¿Preguntas personales? Ah, vale, claro. Porque es prestamista. Vale, para que me de dinero. ¿Preguntas que te obtengas todos los tipos de gente aquí? Sí, señor. Todos los tipos de gente. Porque me venden todos los tipos de productos. ¿Qué tipo de productos? Con la cuarentena, no es siempre fácil comprar cosas. Así que me intercambio. Me intercambio. Me intercambio. Algunas personas venden, algunos otros me intercambio. Me gusta ayudar. ¿Quién viene aquí para intercambio con ti? Es muy no es unhígiene, incluso no es seguro. Las enfermedades se pueden propagar. Para los clientes, para el hospital. Estoy muy cautioso, señor. He sido un doctor, ¿recuerdas? Y todos mis clientes son buenas personas. En realidad, creo que solo sé buenas personas. Pesta requerida, nada por ahí, nada por allá. Subida en Londres. Nos acordemos. Trabaja aquí en solitario. Pero tú trabajas aquí, ¿no? Sí, muy fácil, señor. Todo lo que tengo que hacer es mirar algunos cuerpos. La situación era muy diferente cuando la morgue principal estaba abierta. ¿Por qué cerrar la morgue principal? Es por razones de sanitario, después de comenzar la epidemia. Los cadaveres se han cambiado a la caja más cerca. ¿Por qué tienes que mirar estos cuerpos? Farben, por favor. Arreезд arre Y ella estaba buscando el cuerpo. Ella debe estar muy orgullosa ahora. ¿Tienes miedo, o no? Debería ser cerrado por tantos cuerpos? ¿Por qué debería? Estas cuerpos son los espacios. La carne se dejó a desechar. ¡Puf! No hay alma más. Todo se ha ido. ¿Cómo te llegaste a este trabajo? Después de que me quedé al ejército yo trabajé como un entero por los docks. Un lugar peligroso, con muchos negocios que no hay nada. Milton Hooks me ayudó a conseguir un trabajo aquí. Un punto interesante. Y un punto muy exótico, también. La mayoría de las personas oscuro o al menos tienen respeto por la carne. Señor, como medicina durante la guerra, aprendí a enfrentar mi muerte y la muerte de otros. Es el dolor que tenemos que tener. No la muerte en sí misma. No está requerida. Nada. Atendremos ahora por el otro lado. No. 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 Y no. No te preocupes. No, Dr. Reed, soy un maldito. Pero me gusta pensar así. ¿Crees que la buena voluntad no puede durar? Como dije, señor, todo se descanso. Si no me mueres... Dios mío... Me quedaría nervioso, o menos. Y me gusta ser ayudante, señor. Muy depresante, ¿verdad? Sí. Pero la buena noticia es... Todos morirán antes de perder nuestra humanidad, señor. No hemos sacado nada de esa pista. A ver, tratos, ¿qué tienes? Por supuesto. Es solo trinkets y curiosos, en realidad. Pero estoy seguro que pueden ser útiles. Codeína, maravilloso. La codeína es una sustancia que se suele utilizar para aliviar el dolor y la tos. Opio. Maravilloso. Una fórmula enigmática. Esta fórmula escrita en un trato de papel parece compleja. Hay que analizarla. Tengo bastante pasta para comprarla. Ah, me voy a coger la fórmula. Comprar. Que puedo comprar... Codeína. Y esto y me cosipasta. Perfecto. Justo lo que yo quería. Podría haberle vendido cosas. Los cadáveres de ahí dentro están brillando. Está cerrado. Vaya. Entonces... ¿Qué hemos sacado en claro de este señor? Nada. Madre mía, este me da 6.000, eh. Este estaba agotado. Habría que darle un tratamiento. Que bueno, eso lo tenemos bastante sencillo. Este ya lo podríamos en principio matar. No va a cambiar nada. Es que bueno, es colega de esta. Igual podríamos... A la vuelta, después de hacer la misión, hablaré con ella. Porque ahora a lo mejor, como hemos hablado con él, ahora con ella tenemos nuevas cosas. Entonces ahora vamos a hacer la misióncilla esta. Voy a ir por la parte trasera. Una puerta pequeña que había al fondo. Una mierda, sí. Aquí hay algo. Veo unos buenos tornillos. Una bolsa pequeña con trastos. Maravilloso. Y ya miraremos cómo hacer la otra misión de la tipa. Yo entiendo que se irá por aquí. ¿Debe ser esta? ¿La vieja morgue? Estará llena de vampiros, seguro. Os lo dije. Véalo. Espérate. Mierda, no sé cómo se anda. No sé cómo se anda. Ahí está. Estoy andando, estoy andando, estoy andando. ¿Puedo ejecutar? No. Ahí se vuelven todos locos. Hostia, ¿en serio bloquean el porrazo este que le meten? Es una hostia eso, eh. Quita, 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 quita. ¿En serio? Bloquean el porrazo este que les meten. Es una hostia eso, eh. Que me den gritos. Me cago en. Quita, coñe. Me sacudo, eh. Me sacudo, eh. Me sacudo, eh. Lo veo por eso. Lo que pasa es que ahora para aturdirlos. ¿Habéis visto? No, no aturdes. Madre mía, me está reventando este mierdas. Lo estoy intentando aturdir para chuparle la sangre. Mira, son todos iguales, los vampiros estos de mierda. Lo pego un grito. Quieto ahí. No me parece muy buena este arma, eh. Porque parece que no me deja chuparles mucho la sangre. Como vienen con las manos tapándoles la cara. No le quitas el rollo de eso. Ey, tío, si estaba lejos. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Me voy a acabar muriendo. Vale. ¡Ay, Dios! Quita, quita, quita. No puedo usarlo. Ah, sí, sí que pude. Tengo que bajarle toda esa barra. Es que es nivel 7 también. Bien, bien, bien. Pum, pum, pum. Para poderle chupar la sangre. Quita, quita. Y ahora puede. ¡Muerda! Cuando termine. ¿Qué hago cuando termine? Míralo de la pantalla. Que me sale torcida. Vale, miro. Va por culo. A ver. Tiene algo para lootear. No tiene nada para lootear, ¿en serio? Esta gente. Vamos a ver la pantalla torcida. A ver. ¿Torcida? ¿En qué sentido? Estoy mirando el móvil. Bueno, vamos a mirarlo de la otra forma. ¡Coño! Y... Y bastante torcida. Le falta un buen cacho de pantalla. ¿Me sabes avisar antes de que cierrenme con el puto culo? ¡Coño! Ya está arreglado. Era. Fue por moverlo de la cámara. Lo moví todo. Bueno, eso tiene que ver bien, ¿no? ¿Qué había aquí? Una fotografía en una cartera. Una fotografía de pareja sonriendo. En el revés había escrito una frase. Milton y Pipa. Por siempre juntos. ¡Uh! ¿Te diste cuenta? Uh, detalles. Ah, pero sale lo mismo. Hasta las peleas. Bueno, total. Pues ya está. Hay más enemigos. Mira, que les doy. Que les sacudo. Así que el Pipa y el Milton ese eran colegillas. En el buen sentido. Follaban muy duro, vamos. Básicamente. Estoy yendo hacia donde no hay que ir. No hay que venir aquí. No sé por qué estoy viniendo aquí. No puedo ver nada por ahí. Voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Voy a dejarme de explorar. Aunque la idea de explorar me gusta. Vamos a centrarnos en ir a ese sitio. Bueno, voy a dar la vuelta al jardín por ser más enemigos. Eso sí, que siempre viene bien. No, parece que no. Esta puerta está abierta. Pero nosotros queremos entrar por la de allí. Por la del otro lado. Vamos a ir corriendo. ¿Por qué no corro? Queremos entrar por esta. Ah, la pantalla de carga. Es un sitio distinto. Encuentra tártaro ferroso. Encuentra quinina. Y encuentra hipocloruro de sodio. Muy bien. En toda esta mierda vamos a encontrar esas cosas. Ya tenemos que encontrar sal. Básicamente. Ya está. Fasco de vidrio. Ahí ya tenemos... No tenemos nada. Molaría que con este poder pudieses... Uh, ahí hay sangre. Pudieses también encontrar cosas, ¿no? Esta es la puerta que vi por el otro lado. Que dije, no, no voy a entrar por aquí. Vale, pues eso. Intenta parecer un juego de miedo esto. Porque... No, eh. No lo va a conseguir. Pero por este... Por este rollo. Tan así, tan tétrico. En este mismo sitio. Entrando en este tal. Aquí debe haber algo, ¿no? La música también te hace pensar que es... No pasa. No hay nada aquí. Ah, bueno. Hay unos buenos chelines. Y ya está. No parece haber nada más. Subamos, pues. A ver cuántos enemigos me encuentro. Buen hombre. A ver. Tiene que haber un botón para ir despacio. Es que me cago en la hostia. Va, que le dejo. Claro, vamos a ver. Vamos a reventar la bocota a este vampiro. Hostias. O me la revientan a mí. Es que... Para poderle chopar la sangre que le tengas que bajar todo. Eso es una animalada. Madre mía, que me va a acabar matando. Verás. Hostias. Me la ha parado. Con sus saltos. ¿Cuándo aprenderé yo a saltar? No puedo lutear. No. No. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But... They do contain iron tartrate. And that might prove itself useful. Eso que estaba mordiendo no tiene nada. Una pitillera. Esta caja seguramente me dará acceso al baño. Tengo ganas de poder hacerme ya algunas cosas para... Por ejemplo, la de curar el agotamiento. Para ver qué ocurre si ponemos sano al otro señor. Que bueno, básicamente... Así que le va a subir lo de... Hostia, ¿síste dónde ha salido? Ha venido el piso arriba. Me cago en... Tengo bastante claro que voy a cambiar de arma. Al matar a este señor cambio. Porque no me está gustando nada. Y yo no puedo romperle la protección. No me han enseñado a cubrirme, ¿verdad? No, no. ¡Muy bien! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía, que me va a matar este señor! Este sí he dejado algo. ¡Voy a cambiarme las armas! La sierra 64, esto tiene más daño Velocidad de ataque 15, velocidad de ataque 15 O sea, lo mismo Pero acá está más energía Vamos a ver con el machete, que es lo clásico Y esto, listo Sueros que no tengo Y así que nos vamos Cartuchos de escopeta Y balas, muy bien ¿Y la escopeta? Para poder usar la escopeta tendré que haber cogido una escopeta Estas puertas estaban cerradas Ya no sale ni... Bueno, está, ¿no? Está cerrada igual O sea Aquí no entré O si entré Sí, aquí sí que entré Vamos al piso arriba a ver qué hay Sé que tenemos la llave del sótano Y que no puedo hacer nada Podemos voltear a este señor Muestra de sangre concentrada líquida Pues muy bien Eso es igual, son pociones Va a ser todo de salsota, ¿no? ¡Hostias! Vale, no Solo un tío ahí Madre mía Venid aquí, corrobiento Está haciendo... ¡Hostia! Pensé que estaba haciendo flesiones Mucho mejor Muchísimo mejor ¡Guau! ¿Veis? Es que les quito muchísimo más de aturdimiento Ahora este señor ya lo puedo morder Nosotros ponemos la basura ¿Ya está? ¿Para qué te dan un arma? O sea, como tutorial Para que veas que es mucho peor Bueno, ahora estamos aquí abajo Vamos a seguir entonces Esto está cerrado Esto es un ascensor, entiendo Más cartuchos de escopetas Maravilloso, ¿verdad? Que no me den escopetas Mola porque sacas el arma Entonces ya sabes que hay un enemigo cerca Toma ya ¿Te ha gustado? ¡Oh! Me da un parra de sangre Toma una mierda de estas Venga, venga Y ahora tengo que darle tres veces Porque ahora le salían tres barritas Eso, ese que podría ir directo O sea, siguiendo El símbolo, ¿no? Que tengo encima del mapa Pero quiero explorar Quiero ver si hay cositas Para coger Para luego crear Esto va a estar cerrado Tiene que descubrir Con qué se abre eso Un arma Cuchillo de listón usado Has conseguido un nuevo tipo de arma Para la mano izquierda Equípalo para Absorber sangre directamente Este pasote de arma Podríamos Bueno, sí, vamos a probarlo Hay que probar las cosas Hay que probar las cosas Que te van dando Enforme de difunción Causa de la probable De la muerte Neumonía avanzada Por consolidificación pulmonar Causada por virus Por la gripe española Enforme es lo mismo, ¿no? Sí Te sale dos veces Vamos a ponérnosla Por ver cómo es Ah, es mano izquierda Ya está en la mano izquierda Bueno, pues como no sé Cómo cambiar de arma ¿Qué hace? Se miran para las paredes ¡Trasco la espalda! Vale, hay que venir aquí Aquí habrá un boss ¡Hombre! Esto tiene pinta de sala de boss John Doe Muy bien, John Doe A ver ¡Trasca! Tiene que ser más duro Ah, no, está usando poderes Increíbles Le ha reventado ya media vida Algunos poderes Esto con el auto apuntado Lo hace bastante, sí Toma, hostio ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Toma, hostio No le quité todo el rollo Ah, no tenía más energía Ahora Ah, muero Nivel 7, eh Es nivel de la leche No, no, no Si le hemos ganado con la punta del nava a este señor Me ha dado un golpe, creo Y porque no tenía energía No, hay aquí unos documentos y nada No aparece Te incitan a que muerdas para crecer Pero no te hace falta como tal Mira como nos cierran aquí el paso De una forma muy artificial y asquerosa Ah, bueno, se puede teletransportar, me joder Ya me olvidaba de ese poder Como no lo usas en sí en las peleas como tal Vale que al hacer así te medio teletransportas Pero no es lo mismo Es que hay algo que coger Ah, es una de estas mesas Tienes suficientes ingredientes para elaborar un remedio de estamina para la fatigue De estamina para la fatigue Muy bien Voy a hacerme aquí unos buenos sueros, ¿no? Pero yo quería hacerme de... De agotamiento Que puedo, perfecto Vamos a hacerla Ahora ya no puedo Pero esta de agotamiento no servirá para el otro señor Que ya no recuerdo ni dónde estaba tirado Pero lo buscaremos Analizar la fórmula Madre mía Puede curar un resfriado, una bronquitis y una neumonía Buah, hemos desbloqueado el segundo tier ya Analiza para ver los planos A ver Hola Suelo diluido Regenera 60 puntos de sangre al instante Y esta Regenera 30 puntos de salud al instante Esto está muy de puta madre, la verdad Para acabar ya no puedo Porque ya no tengo soluciones De hipocianuro De no sé qué mierda Bueno, ahora tendremos que volver Porque aquí ya no parece haber nada más Por ahí no puedo salir Entonces me permite subir aquí Única y exclusivamente para eso Bueno, pues nos vamos Volvemos para casa No sé por qué siento que me estoy dejando cosas en el hospital Aunque creo que he investigado prácticamente todo Bueno, he venido por ahí Entonces vamos a ir de frente Bueno, en verdad he salido por alguno de estos sitios seguro Me he metido por ahí Joder, pues no Van a venir de pesados Hostia, como me ha esquivado ahí Es pro este señor Mira, mira, mira Como se defiende No puedo pegarle mientras se defiende Quítate la defensa Supongo que cuando está en defensa Es el momento oportuno Para hacerle un especial de este sitios Y mandarlo tomar por culo Ah, mira Me dio soluciones de hipocloruro De sodio, de ese Para poder hacer Más pociones y tal Joder, macho Volven a estar todos Igual es por haber hablado con el banco Será como un reinicio Como cuando duermes Que vuelven a salir los enemigos Uy, son dos Hay que tener cuidado Pasan en números Lo que sí me vendría bien Es una mejora de energía Si es que la hay, claro Es lo único así que veo útil Hostia, este le da una paliza Paliza guapa, eh O no, se está cubriendo Madre mía Ese es mi peor enemigo El que se cubra Quita la coña Y lo mato comiéndolo La suelgo Un reloj Eso está bien El reloj teníamos que desmontarlo Y soluciones Cinco Joder, eso es un montón Ya podemos entonces salir Tengo un correo Tres mensajes nuevos Madre mía Tengo que echar un vistazo Luego a los correos Que parecen ser importantes Joder, cada vez que veo Lo de objetivo equivocado Seis balas Bueno, que lo estoy usando Pienso que En que he fracasado la misión Que soy muy de fracasar Yo Uy, soy fracasado Yo os quiero hacer Esa misión secundaria, tío Porque seguro que le sube Un mogollón la amistad Con la pava esa Y me dice que es por aquí Bueno, aquí es donde está el área Que es un área grande A ver Podemos dar un rodeo A ver si vemos a alguien Que no sean Los señores propios del hospital Que bien podrían ser ellos Hay alguien viendo Me pareció que había alguien Viendo la televisión Pero en esta época Creo que no había tal cosa Bueno, la había ¿Y qué época estamos? ¿Segunda Guerra Mundial? Entonces sí había televisión Pero bueno De aquella manera Das la vuelta Y no ves a nadie Claro Nah, no voy a perder más tiempo Ya di esta vuelta Y me parece que he perdido demasiado Bueno, esta señora O esta señora ya hable Este señor no hable O este es el tonto del culo ¿No? ¿Y quién es aquel señor de allí? ¿Quién eres tú? Buenas noches, señor Cox Ah, vale Es el señor jodido Le podemos dar ya el potingue, creo ¿No? Las personas que no duelen a la noche Siempre parecen más Vivo para mí Más interesante De una manera o de otra Pulse E para comprobar El estado de salud del ciudadano Curar a un ciudadano Aumenta la calidad de la sangre Y proporciona experiencia También mejorará El estado de salud Del distrito Estás feliz de estar vivo Señor Cox I hope you're starting To take better care of yourself This place is full of sickness And decay How could I get better In such a dump Negar remedio Consider yourself lucky That I'm treating All of my patients Equally But don't push your luck Don't play the innocent with me I'm sure you have good reasons That act this way And also weaknesses That can be exploited Well You're lucky to be alive Oh Eh Recuperando De puta madre Está 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 guay Madre mía Un montón de pistas De un montón de De gente Parece que es alguien importante Porque sale aquí ¿No? Estos dos son más importantes Que el resto Entiendo Y ahora puedo sacarle algo Pista requerida Pista requerida Pista requerida Creo que no pude hablar con él Vamos a hablar con él Un momento Think about that Poor fellow I saw you push in the water The wound he gave me Will make sure I don't forget him Still fucking hurts Boss had cut me good That man was determined To murder you You almost died What a surprise The first time I met him He nearly shit himself Fucking coward I guess revenge Gives you balls What did he want Revenge I recently had to kill his brother Poor asshole Thought it would be easy To return the favor Yeah Es usted un monstruo Sobrevivir Cuestro que hueste Solo el más fuerte Sobrevivir Entonces Sobrevivir A todos los costos ¿Es todo lo que piensas? Soy el más duro Que nunca se encuentras Doctor Reed Y no me da De nada De lo que piensas De mí Está claro Que hacen personajes Para que no te importe Comerlos ¿Cómo creo que se ha sustituido La verdad ¿Cómo se ha sustituido El señor Este es un lugar Un lugar de maldita Con un lugar de maldita Con un lugar de maldita Pero si lo que me da Lo que me da Lo que me da ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos doctor Reed El lugar es un lugar Es un lugar Es un huevo Es un huevo Y un huevo Pero tú estás vivo Gracias a las esfuerzas Y la dedicación De la maldita ¿No? ¿Qué esperabas? ¿Un medalla? Pensé que El salvaje Era parte del trabajo Debe ser Una profesión No es un Esta vez, estoy seguro. ¿Qué pasa con el staff de Pembroke? A ese maldito que has dicho que te trajiste aquí, Milton. Pensaba que iba a traer todas mis piernas antes de llegar a mi cama. Entiendo. ¿Alguna otra comenta inteligente? Los médicos no son tan malos. Especialmente aquella foxy, la médica Crane. Frédéric Brunet, una atitud difícil o algo así. ¿Está por aquí? Dale, y lo atrapa. Todos pagamos por nuestras acciones. Prepárese para morir pronto. Vivo mi vida honestamente. Lo que es más que puedo decir para la mayoría de la gente. ¿Y quién eres entonces? Soy el líder de los chicos de Pembroke. Un día, iré a este lugar maldito y pongo en la cara a todos los que pensé que no volvería. Te iré por ahora, señor Cox. Por ahora. Puedes irte. O sea que este señor no es el espía de la otra. Pero a este señor ya le tenemos bastante, ¿no? Le hemos sacado ya dos cosas. Así que de puta madre. De hecho, nos lo podemos comer en cualquier momento, que es lo interesante del asunto. ¿Es este el sospechoso? ¿Quién eres tú? Por favor, señor. Necesito ayuda. ¿Qué está pasando? Soy Blight, señor. Newton Blight. Perdido mi hermano. No puedo encontrarlo en cualquier lugar. Soy Dr. Jonathan Reed, del hospital de Pembroke. Por favor, calma y dame más detalles. Oswald y yo, ambos eran de infantería, señor. Nos fuimos en ruta para el hospital, pero... Pero tuvimos un desgrado. Y Oswald se voló hacia el canal. ¿Cuánto tiempo has estado buscando por él? No puedo ir allí. Muchos ratos por el agua. Los ratos. No puedo encontrarlos desde la guerra, señor. No puedo encontrarlos de todo. No seas desgrado, señor Blight. Muchos soldados que han sobrevido las truencias sufren de la mosofobia. Voy a ver lo que puedo hacer para tu amigo. Madre mía. A ver... Ah, está sano. Pues no preguntamos por él. De hecho, me va a dar bastante experiencia cuando me lo coma. Para más información necesitamos tres. Sobre usted, madre mía, se queda un montón de cosas. Y todos participaron en la guerra. ¿Qué está haciendo usted así? Esto es una parte peligrosa de la ciudad. ¿Qué haces aquí? Estuvimos buscando el hospital de Pembroke. Él... Nosotros necesitamos ayuda. T-treatment, quiero decir. Para dormir. Solo necesito sentir mejor, señor. Tu historia concuerda con lo que me acabas de contar hace un par de minutos. Soy su amigo. Joder, es que le haces unas preguntas. Así que no puedo ir después de él. Bueno, pues nada. Adiós. Gracias, doctor. Me dio 15 de experiencia hablar con este señor. Vamos entonces a buscarlo. Y... Claro, tendremos que activar su misión, entiendo. ¿Es de estas? Madre mía, madre de Dios, ¿qué es esto? Medianoche en el jardín del bien. Devuelve la cartera a su propietario. Más dura será la caída. Descubre la causa de la muerte. Pues muy bien. Aquí van saliendo cosas que ni puta idea. No hay investigaciones por aquí. ¿Y dónde sale la misión de ese señor? Misiones es aquí. No. O sí. Sí, sí que es. Turno de noche. Llevo los medicamentos. ¿En serio? Son las dos iguales. La misma misión. Están los dos sitios. ¿Y cómo puedo poner yo la misión secundaria? Escondites. Eventos. Marcadores personales. Las de la causa de la muerte no eran en el hospital. ¿Cuál es la causa de la muerte? Estas. El tío que no cuadra en el Torsiak. Bueno, da igual. Claro, estos serán en otro lado, por supuesto. Según esto, sí es en el hospital. Pues... ¿Se metió por dónde? ¿Se metió a correr por aquí ese señor? ¿Y por dónde se metió? No me sale la misión. Como sea aquí. No puede ser. No puede ser. ¿Sabes? Descansa para evolucionar. No sería un mal momento para ir a dormir y mejorarme alguna cosilla. Ya tengo para prender Rasquil de la zarpa, que será una parida, pero bueno. Coño, este señor tampoco lo conozco. ¿Quién eres? No es el de antes, ¿no? No es el de antes. Sí, señor. Soy Dr. Jonathan Reed. Estoy nuevo aquí. Ya he escuchado de ti, Dr. Reed. Soy Milton Hooks. El motor de ambulancia para este maldito de un hospital. Es una introducción bastante blanca, Sr. Hooks. Puedes llamarme Milton. Me gusta hablar mi mente, Dr. Reed. El trabajo. No me juro. Y no me juro. No me juro. No me juro. Bueno, no me juro. Pero no me juro. 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 Tan후 los pollones negros. Madre mía. Es que esto lo tiene. Este juego lo tiene todo. Vampiros. Internacional. ¿Qué pasa entre tú y la nurse Hawkins? Pippa está cansada. Es cansada de toda esta mierda. Es cansada de todos esos cuerpos que se desplazan. Ella es tan depresada como yo. ¿Es una desesperación? Podrían despedirlos. Bueno, eso depende de cómo se vea, ¿eh? Joder, qué pistas requeridas. A ver, subida a Londres. ¿Cómo está la situación por ahí? Le preguntamos a todo el mundo lo mismo. ¿Qué acabas de decir? Porque es un trabajo de mierda, entiendo. ¿Cuál es su situación sanitaria? Suena como si lo hubiese pasado mal. Suena como si lo hubiese pasado mal. Esto ya lo he hecho, claro. Su reputación mediocre. Trafica con armas. ¿Estás realmente smuggling armas por el hospital? ¿Y por qué no? Ya he sido atacado por pacientes, ¿sabes? Y por los miembros de la ganga que dispuestos a robar mi dinero. Pero no estás defendiendo a ti mismo. Estás vendiendo armas a los civiles. No entiendo por qué nuestro pavo le parece tan mala idea eso que reparte armas a los ciudadanos, teniendo en cuenta que hay vampiros y cosas así por ahí porque no llevan armas. ¿Por qué tienes una reputación tan mediana entre tus colegas, Milton? No, no, nadie sabe los horrores que he visto desde que trabaja aquí. Esta ciudad estaba enfermo mucho antes de la epidemia, Dr. Reed. Sé que es una tarea difícil, pero correga me si me equivocas. ¿Esto no es el trabajo que estás pagado para hacer? Bueno, vamos a ver qué tiene. ¿Qué es un negro que te vende armas? Madre de Dios, ¿por qué tiene aquí este señor? ¿Qué es esto? ¡Uy, la escupeta! ¡300! Pieza de gatillo corriente. Esto, claro, será para mejorar la pistola, pero como no la uso tampoco... Podría venderle. Ah, no. Ah, sí, tengo cositas para vender. Siete monedas. Madre mía, no da una basura por nada, ¿eh? Pues nada, se quedará así de momento. Bueno, hemos conocido a otro señor. Y ahora me gustaría ir a hablar con la pava, porque ahora seguro que a la pava le podríamos sacar más información. Madre mía, en vez de hacer las misiones me estoy dedicando a hablar con la peña. No, no, no. Es muy especial. Este señor... Ah, es una señora. Bueno, pues vamos entonces para adentro. A darle las medicinas a... a la... a la fea. ¿Esta es la guapa? La supuestamente guapa, claro. No, esta es otra señora distinta. Esta es otra señora distinta. Cuesta no la hablaba. Madre mía. Madre mía. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? ¿Esta es la que le gustaba hablar? I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know. Blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He has convinced it is the future. How are things here? Hábleme del equipo. Eso ha de ser importante. We're struggling against an invisible. More lethal than any bullet from a gun. It's hard, doctor. El enemigo invisible. Joder, ¿en serio tienes que hacer esta pregunta? I'm an invisible enemy. Quite a poetic turn for a disease, especially from a nurse. Sorry, doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here. And we're trying to hold fast. But how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals. Most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? Well, it would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. I'll play. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct. But in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Good evening. No, 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 no. Nada, nada. Porque no había preguntas personales. Nada, nada. Nos vamos. Adiós, señora. Perdón por molestarle. Te voy a un cacao con la mierda de toda la gente esta. A ver, este señor. A ver, ¿quién era el importante? El doctor este. Tenemos una pista de él, pero no sabemos quién es. O sea, que seguro que anda por aquí también. Maravilloso. Vamos a hablar, que lo dije. Sentido. Sentido. Sentido y desactivo para buscar a los ciudadanos. Ah, bueno, claro. Lo puedes hacer así. Claro, claro, claro. Vamos a ir a hablar con esta. Porque ahora a lo mejor tiene nueva... Uh, y además esta está aquí también. Esto parece gran hermano una movida así. Preguntas personales. Ah, pues no, no nos sirve. Lo de que sea, lo del negro. No nos... Oh. Peppa, sé que eres muy cerca de Milton Hooks. Sí. Milton Hooks es mi hombre. Si quieres reporte a mí por eso, solo se sienta libre, doctor. No tengo intención de reporte a ti, Nurse Hawkins. Pero ¿tú sabes de los riesgos? Las reglas dicen que no me permiten trabajar como médica. Pero aquí, en Pembroke, rompemos las reglas todo el tiempo. ¿Es él worth el riesgo? Hey. Oh, guay, yo sí merece la pena. Y Milton es no el mejor blanco. Pero hacemos lo mejor para pasar. Eso es lo que nadie de nosotros podemos esperar. Ve, y no se ha acabado nada de esto. Ah, que te den. Tú, señora. A lo mejor ahora que hable con el otro. Vamos a ver, vamos a darle rápido. Preguntas personales. Ah, veis. Bueno. No soy tan cruda. ¿Vas a decir que tú y Mr. Elwood sigamos románticamente? No. No, Thomas es un hombre delicado, probablemente que lo disquiza. Pero no soy la mujer que necesita. No, porque soy un vampiro, doctor. Adiós, señora. Adiós, señora Pues ahora hay que buscar a la enfermera Que anda por ahí Digo yo Porque me está marcando la cruz por ahí ¿Cómo antes haciendo así? Madre mía, ahí hay un desconocido Milton Crane Y por aquí no poder entrar, claro No hay camino ¿Desconocido? Ahí hay alguien desconocido, claro Pero esta puerta estaba cerrada, ¿verdad? ¿Veis? Mola que ponga que la tipa está sana Cuando está bastante para allá Señor S Crane Vale, esta es la que dice que está buena Tenemos ahí un desconocido Tenemos al señor este que es un desconocido también A ver, quítate esta mierda ¿Quién eres? Ay, no, cuello, usted lo conozco Algo nuevo Entonces me salió lo de desconocido Pero a lo mejor algún pago que hay detrás ¿Y aquí hay algo? Este sí que no lo conocemos Buenas tardes, señor Soy el Dr. Reed ¿Puedo ayudarte? No sé si una tercera opinión es necesaria Tus colegas ya están hablando sobre mi condición Lo veo ¿Puedes decirme más sobre tu situación? Soy Harvey Fiddick All I want All I want is to get me bloody arm fixed Probably ¿Qué es eso? Está la puta madre de este señor Necesito uno Notas personales ¿Puedes hacer ahí pregunto? Madre mía, pistas Hále a usted Tell me about yourself, Mr. Fiddick I'm just a regular guy Waiting to get his arm fixed So I can return to work Enter my family I was more curious about What you were doing before Being hospitalised I'm a carpenter And a good one, too But that means I need both arms To feed my family, Dr. Reed Tell me about the doctors Who are arguing about your case Strickland and Aykroyd They both want the best for me But there's a lot of pride there Doctors are no different from carpenters It seems What do you mean? I often had professional arguments With rivals on a building site Difference is I disagree About wooden nails Not flesh and bones No, pensé que eso me daría Alguna vista sobre los dos ¿Estás satisfecho con tu tratamiento? Well It's clear that I've chosen A bad time to be injured Forgive my bluntness But you seem overwhelmed By cases of the flu I won't lie to you about it I'm afraid we are Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable And your colleagues seem to think so, too In other circumstances, you would be right But for now, I don't think I can take on the responsibility My apologies Ah Porque me lo merendaría vivo Goodbye Investigaciones de Ciudadanos Anda Ahora ya sí aparecen, eh Bueno, señora Por fin voy a entregarle la misión Y supone que esta tía está buena ¿Y cómo le entrego la misión? ¿O no está pava? Salamorgui Por favor Es del... Eso es todo Enfermedades empeoran la calidad de la sangre de un ciudadano Madre mía Usa medicinas en el paciente en la habitación que hay detrás de Dorothy Para comprobar su estado de salud Ah, ya se la he dado, la medicina Y aquí te enseñan Te enseñan a curar ¿A qué? Vale, a esta persona Hola Hola A ver con usted Buenas noches, señora ¿Puedo ayudarte? Es mi hijo que necesita, señor Soy Dr. Jonathan Reed ¿Cómo puedo ayudarte a tu hijo? Soy Beatrice Goswick Mata de Mortimer Goswick ¿Puedo revisarlo, por favor, Dr. Reed? He oído mucho de tus talentos como médico No, nunca nos... Estás de soltera No 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 No, no No, no No, no No, no 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 Uh Ah Ah What Ah 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 ¿Hay algo en particular que te preocupa? Algunas de los jefes no estaban especialmente bienvenidas. Me supe que no están acostumbrados a lidiar con pacientes de este tipo social. Hablame de su llegada. Vamos a ir. ¿La que le cobró? ¿Qué? Comparto su estupo. ¿Qué puedo decir de ti mismo? No hay mucho que decir. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿Estás realmente tan rico? La mayoría de los pacientes aquí son de origen más humilde, si puedo decirlo. Sí, gracias a mi marido. La madre de casa es la señora. Soy una profesora de profesión. Te enseño a jóvenes que son más ambiciosas sobre sus futuros que sus familias. Está bien. ¿A lo mejor ahora se desbloque algo de por aquí? No. Vale, pues vamos a hablar con el niño. Ah, que pastarla, niña. Bueno, señora. Niño, a ver qué te ocurre. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Dr. Reed. ¿Puedo ayudarte? No. ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué estás aquí, entonces? No quiero hablar. Mi cagón se da demasiado. Yo creo que esta dolor es la razón por la que estás aquí. ¿Quién está cuidando de ti? Sí. Y no. ¿Puedes decirme al menos tu nombre, señor? Mortimer. Mortimer Goswig. Quiero hablar, señor. I just want to talk, doctor. ¿Qué dolor es tu mente, señor Goswig? ¿Cómo se hable, señor Goswig? Es tan doloroso, yo no le puedo hablar. ¿Vale, señor? Sí. Lo siento que una doctora y su paciencia suele tienen que comunicarnos, señor. ¿Puedo ayudarte si te diera un papel y una pena? No realmente Entiendo Entonces quizás no es solo tu nariz que duele, señor Goswick Quizás tu nariz que duele es solo la consecuencia de algo más doloroso Sí, quizás Pero no quiero hablar o escribirlo ahora Pulse F Agotamiento En serio es lo que tiene Está a la mierda, eh Mira la calidad de la sangre este señor No merece ni... ¿Puedo ayudarle? ¿Critas tratamiento para el agotamiento? Negar el remedio Bueno, pues vamos a tener que hacer un remedio de agotamiento Si no se hubiese dado al otro señor ya lo tendría Pero es que aquí no hay una mesa de trabajo Voy a tener que ir al piso de arriba No olvides que la sangre de un ciudadano te proporcionará un impulso de experiencia masiva ¿Por qué iba a hacer? No lo necesito Esa está la pava, ¿no? La pekins esa Ya lo haremos Vamos entonces a craftearle el rollo Eso lo entregamos Y ver qué pasa Si la señora esa tiene mucha pasta, eso es bueno Más tentación a la sangre Si estoy forrado de sangre No tengo la barra casi llena A ver, ¿dónde estaba aquí la mesa de trabajo? Ah, es aquí ¿Por qué está bien? Ah, es una ventana Pensé que es una puerta Vamos a ver Remedio al agotamiento Me sobra Me sobra para hacer remedios de agotamiento Espero no tener que darle más de uno Vale, volvemos Sé que podría dormir Pero es que ese señor puede que su vida peligre si duermo Probablemente las enfermedades, los cansancios y todo eso Aumente con cada día que duermas Y esa es la forma en que eso avanza Y no por un tiempo real Digo yo, no sé Estoy yendo por el camino, ¿verdad? Es aquí No, no era aquí Era aquí, sí que era aquí Ah, era en esta segunda habitación Vale, vale, vale A ver, señor Vamos a darte rápidamente el rollo Revisión Refe, recuperando O sea, ya no necesita nada más Tal vez podemos ahora hablar Eh, 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 que yo quiero hablarle A ver Hábleme de usted No, sigue sin querer A pesar de que le ha ayudado Y es eso Vas a tener que ir pasando días Y ir dándole remedios y así Entiendo Me da la experiencia, eso sí Señora, ya le he curado al niño Que evoluciona a mi hijo Puedo hacerlo Supongo que irás desbloqueando las Los rollo, ¿no? Según va mejorando el niño Y le vas a explicar Te va volucionando Harry Potter Bueno, vamos a ponernos la visión Está guapa Sabía yo que este señor no lo conocía Vamos a hablar Ey, podemos robar ahí Señor, salga de ahí Que quiero robar allí A lo mejor es que te los trabajas durante toda la aventura Para luego comértelo Está requerida A este señor No podemos atacarle por ahí Su vida en Londres ¿Qué piensas de Dr. Ackroyd? Su vida en Toyota El doctor Airdre No se ha acabado nada de información sobre ese señor. Pues sí, aunque sea ahora, pues sobre la hospital. ¿Puedes hacer ayuda con algo en particular? Bueno, sí, tal vez. Estoy esperando por un parque de productos que he pedido para mi investigación personal. Y mi asalto parece que se ha desaparecido. ¿Quieres que me playa el chico de Arran para ti? No, Dr. Reed. Pero si viste a su trabajo personal, lo que con tu reputación y todo, él no debería dejar los productos que necesitan. Entiendo. Bueno, dame la adresa, por lo que puedo pasar si tengo tiempo. Muy bien. Vaya por Dios. Hable medio de usted. Por favor, ¿puedes decirme algo sobre ti? Soy un gran admirador de tu trabajo, con respecto a la transfusión de la sangre, Dr. Reed. Lo ejecuto mi propio experimento. Estoy convencido de que es el futuro. Yo basé mi técnica en mi profesor de investigación. Él me ayudó a perfectar mi método. ¿Qué es lo que es? No quiero hablar de eso. Por ahora, es solo teoría y el primer approach. Mi proceso es solo experimento. Y no suceso. Lo vale. No le sortes a que esté aburrido. Tú no lo arrasa. Tienes que estar con un gran dolor. No te pierdas. Pero no te faltas. No eres el primer a que me resetear. Pero estoy convencido de que la conocimiento es el truco principal ante las queilo de la epidemia. ¿Qué hizo que te valga ser un doctora? No voy a un mal de admitir, que tú y tu trabajo me inspiraron. Estoy honrado de tener la oportunidad de trabajar a tu lado. Vamos a hablar, o no le servirán, esto tiene que estar... Es siempre un placer compartir el conocimiento científico y el médico con alguien capaz de aprender. Seré feliz de ayudarte, si puedo. Esta epidemia puede ser el desastre más terrible del siglo, pero estoy convencido de que nosotros, como doctores, somos los únicos que podamos derrotarlo. Bien. Ah, pues ya está, ¿no? He desbloqueado algo sobre su técnica de transfusión de sangre. A ver, en la historia. Puedes decirle, ¿no? La primera diagnóstica fue comprueba porque, si pudiera acudir a nosotros sobre el origen de su enfermedad. El primero acudiría que era un accidente. Pero, ¿por qué hidebaba la información de nosotros? Porque es un padre orgulloso. No te preocupa de poner a sus hijos a riscos de su propia negligencia. ¡Ja, ja! Muy bien, vamos entonces, bueno este es Pavo, ya lo tenemos bastante controlado, 1-4, madre mía, pero bueno, poco a poco, adiós, nos vemos señor, vale, hecho eso, habla con Edgar, bueno ya podemos ir a hablar con el otro señor, y tenemos la misión secundaria de este Pavo de ir allá, tenemos la misión de averiguar quien está espiando a la otra, Madre mía, hay un montón de cosas que hacer ese señor, ¿quién es? Madre mía, es el negro, tenía que hablar con Peckins, la pipa esa, ¿dónde cojones es la pipa esa? Se va a cagar esa, se va a enterar, ¿qué es eso? Cobrarle, ¿cómo voy hasta ella? Ven por aquí Oiga, usted, quite Oiga Oh, ¿no era esta? Me he equivocado No era esta, la Pava, vale, es otra, bueno, da igual Voy a ir a dormir, voy a darme los puntos y creo que lo vamos a dejar aquí, demasiada información por hoy Eh, no te me vuelvas loco Este es el gran hermano de los médicos, me encanta este videojuego En vez de estar por ahí matando vampiros y todas esas cosas guays que te puedes esperar de un juego así Estamos ahí investigando sobre lo que hace cada uno de los médicos Vale Tengo puntos de sobra para darme... ¿puedo mejorarme la lanza que me pide? No Tengo 2000 de experiencia pero no me llega No sé en qué darme las cosas, la verdad Coagulación Pareces la sangre del enemigo en las venas Bueno señores, ¿sabéis qué? Voy a confirmarlo porque me estoy cagando vivo Por eso es por lo que quiero cerrar también el streaming Y no me apetece ir a cagar y bueno Que os quedéis aquí es... Oh, todas muchas consecuencias están en la semana Cuanto más vidas arrebates, peor será el nivel de salud de un distrito Si te dan saludos de un distrito no encuentras por debajo el nivel crítico Os mirarán el caos, tú decís su destino Pero no he hecho nada malo, ¿no? O sea, he curado cosas ¿Por qué bajas, cabrones? ¿Por qué bajáis? Tenéis que subir O sea, los he curado, vale, de puta madre, se han curado Bien Y nos queda ahí un señor por conocer Vale, pues eso señores Nos vemos mañana con más de este juego Chao, chao